El pasado 3 de marzo se dio a conocer la noticia de que el actor César Bono fue hospitalizado de emergencia y recientemente su hija estuvo dando informaciones al respecto. Y es que precisamente su hija María Rosa Queijeiro estuvo compartiendo también anteriormente un mensaje público a través de su cuenta de Facebook, donde ella incluso estuvo solicitando la donación de plasma y en esta ocasión pues ella no daba mayor información al respecto de lo que serían los detalles de la salud de su papá. Pero ahora particularmente ella se ha encargado de dar una entrevista para poder aclarar qué fue lo que sucedió. El queridísimo actor que le dio vida a Frankie Rivers de la serie Vecinos posee un estado de salud actualmente que es pues reservado por decirlo de alguna manera y es que justamente hay que recordar que no es la primera vez que él ha presentado ciertos inconvenientes de salud. De hecho pues ha sido algo más recurrente en los últimos años donde también hay que destacar que él ha sobrevivido a infartos cerebrales y también a esta enfermedad de origen chino que todos conocemos. El actor de 71 años está actualmente siendo atendido por especialistas y justamente pues su hija mencionaba que él ya se encuentra estable gracias a Dios. Sin embargo pues todo este tema ha causado mucha preocupación entre sus seguidores y esta preocupación ha ido pues en aumento con el paso de los días porque quieren más información de lo que puede estar ocurriendo con la salud del actor. Recordemos también entonces que este actor pues realmente no ha tenido la mejor condición física en los últimos años porque justamente luego de que en el año dos mil dieciocho él padeciera un infarto al miocardio y también ocho cerebrales pues su situación de salud fue realmente muy delicada incluso esta situación lo llevó a estar en silla de ruedas. Pues sí fue grave el momento porque sí es algo que se tiene que atender inmediatamente. Pero mientras seguimos a la espera de más noticias sobre cómo ha ido evolucionando la salud de este queridísimo actor, él también se encargó entonces de hacerse presente a través de las redes sociales donde pues buscó de alguna forma dejar un mensaje para tranquilizar a los medios del mundo del entretenimiento y también a todos sus seguidores y lo publicó a través de su cuenta oficial de Twitter. Él justamente decía entonces muchas gracias a todos mis amigos de los medios, a mis compañeros y a todos los que se han preocupado por mí. Así iniciaba entonces el mensaje que escribió este artista de 71 años de edad que estuvo compartiendo con más de 45 mil personas que son su grupo de seguidores a través de dicha plataforma. Me encuentro estable y bien de salud. No corro pel**o, así lo aseguraba. Entonces esto nos calma un poco pero pues también quiero saber sus opiniones. Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal que es Famous Glows Up.